Solidaridad es un municipio muy diverso, por eso debe contar con espacios apropiados para que todos lo podamos disfrutar. Somos un equipo muy activo, nos encanta el básquet y la playa. Estamos muy orgullosos de vivir aquí y representarnos en campeonato. Las dos playas inclusivas y los parques inclusivos son espacios con todo lo necesario para que Jesús y todos los solidarenses se diviertan. Segundo informe, Mauricio Góngora. Juntos cumplimos.